hola bienvenidos a nuestro canal bienvenidos a todos si no estás suscrito suscríbete en este vídeo hemos comprado dos pizzas de diferentes marcas aclarando que no queremos decir que una mejor que la otra sino queremos probar ver los precios y ver cuál se adapta mejor a nosotros y a nuestros suscriptores también vamos a empezar hemos comprado una pizza que nos ha parecido muy buena que se llama pedo pizza y además la bien reconocida dominos pizza hemos comprado los ingredientes un poco parecidos porque ésta no tenía un ingrediente que ésta tampoco lo tenía entonces tuvimos que comprar esta de salsicuta llano y esta de cocina y las dos pizzas tienen peperol quiere decir que podemos comparar esto aquí tenemos las dos pizzas muy elegantes muy bonitas y aquí también tenemos la que es la como pueden observar las presentaciones de cada uno son muy diferentes y así que nosotros le daremos las indicaciones a cada una de ellas y espero saber a quién nos gusta más en un comentario también con lo que cree que se ve mejor y cuál le gustó más se las han probado y ahora vamos a hablar de lo que son también los precios, cabe destacar que esta trae 10 pedazos y cuesta 545 y esta trae 12 pedazos y cuesta 460 bueno vamos a probarla, relativamente los pedazos se compensan y la diferencia entre ellos el sabor, el sabor no podemos comer? si mi amor, come una cual que es? cual que es mi amor? vamos a darle de esta niña pero aquí estamos probando la de peperoni, de homenopizza vamos a probarla todo si, me gusta el empurrado, me gusta el empurrado muy bien, come niño esta es una pizza que nosotros les vamos a comprar comela muy buen sabor dejen saber en la cajita de los comentarios cual es su pizza preferida a mi a los personajes me gusta mucho el peperoni a ellos tambien le gusta el peperoni y algunos ingredientes mas pero tiene muy muy buen sabor pero tiene muy muy buen sabor eeeh será bueno comiendo simultáneo también vamos vamos como esta vez seria tos y densa la pedimos a cefis italiana y esta de tos y densa el alomino el alomino tiene muy buen sabor muy buena textura tambien mhm muy buena masa el peperoni esta pica pica un poco pero bueno ahora vamos a probar esta del peperoni ahora vamos a probar esta del peperoni tambien si increible veo la diferencia y que el peperoni de esta es un poquito mas picante que la otra ajá si le gusta un poquito mas picante menos picante pero el sabor es muy muy bueno ajá asi como se ven los pedazos de la pizza de geto miren como se ven estos miren como se ven estos la pizza de geto que la pizza de geto que esta muy bueno geto? el segundo es el sabor es muy bueno el sabor sabe? nos gustaría que nos dejen en los comentarios si la han probado cual le gusta que sabor le gusta seria de muy buena de muy buena ayuda asi tambien compartimos con ustedes asi tambien compartimos con ustedes oye manuela muy bien yo como cualquier me gusta mucho yo probando esta ahora regueto y probando aquella esta tiene un sabor como muestra no se lo que es si es por el peperoni o por el dinantico que tiene no se si es diferente y peperoni que estan usando ambas y sevilla pero me gusta el sabor que tiene esta pizza y la estructura también es buena yo le daré la verificación a cada uno ayúdame 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 y el sabor y el sabor es muy bueno entonces ya que probamos la de peperoni de ambas marcas vamos a probar la equivalente que esta es la de bacon 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 y esto es la quinta leada vamos a ver que tal es el sabor como que tal es el sabor como que te dijiste cual que tal es el sabor ok jajaja este es el sabor cierto cierto muy bueno se usaba como ahumado esta como ahumado ahumado quien cuando le pudo porque dicen el punto este punto vente como éste llama el punto pete el café que lindo el punto vente es el sabor que vas a ser el sabor si si me acuerdo si no es que yo le estaba poniendo a perones dale 1 no a él le gustan mucho el peperón y ahora vamos a probar una de salsita italiada salsita con joliana cuidado que lo comes cuidado que gusta cuidado que te gusta muy bueno entonces estas dos pizzas muy buen sabor también estas dos pizzas están rellidas una tiene un toquecito de más que la otra y uno de los pedazos como le decíamos en el principio esta de fresco y esta de salsita italiana voy a probar la salsita italiana estas dos han tenido muy buen sabor pero esta con la de peperol se le ha ido un poquito más más agido no sabes que tiene sabor oye no me trajes que es esto ¿Qué es esto, eh? ¿Qué es esto? ¿La queso? La violanda. Acuérdate, la unión de la violanda. O sea, aquí tiene la queso que lo ven en el ángulo, que lo ven en el ángulo. ¿Quién te gusta el queso? Bueno, yo voy a dar mi votación de la pizza. ¿Votación de pizza? La jerómica pizza. Tiene una frutura muy buena. La de peperoni. Pero un poquito, un poquito a fondo. Si tú te pones a sentir en esta agua, es un poquito como de sabrita. Si no, uno venga a fondo. Yo por el ching de sabrita que tiene. Sabrita es el sabor. Yo le voy a dar un 7.5. Yo. Esa es mi votación a eso. ¿Yo? A esta, la de gueto pizza, por el toque que tiene, también la masa es suave. El sabor que tiene el peperoni y el picantino. Yo lo voy a dar un nuevo. También esa de gueto, la de peperoni, me ha gustado más a mí. Hay que ver los votos de ella. La de la aceitita italiana. Es lo contrario. Es lo contrario. Porque usted sabe que la aceitita es un tipo de carne. En's, el peperoni. Y el peperoni. Y el peperoni. Me ha gustado más el ago de la de peperoni. Estaba viendo aquí. La misma opción que yo le di a la otra de Pepe Peroni 9, quiere decir que van ahí, aquí ya va, va ganando por el 1 puntico por el de Peroni, esa es mi votación, no sé la de ella. Bueno en mi caso me encantaron las dos, sumamente, muy buenas, muy buenas. Le voy a dar un poquito más a esta, le voy a dar un 9 a la de Pepe Peroni, porque a diferencia de mi compañero, que le dio un poco más a esa, pero, lo que yo considero, si es más picante, por ejemplo en el caso de los niños, vimos que nosotros se lo quitamos, lo que pasa es que a él le pica mucho, le pica mucho el Pepe Peroni, entonces por esa razón le voy a quitar un puntico a esta, y se lo voy a poner a esta, le voy a dar un nuevo, y a esta un otro, por eso. Pero después todo lo demás está genial. Y nada, esperamos les gustara el video, apóyanos, denle me gusta para seguir haciendo más contenido de este tipo, lo haremos en la próxima, y déjenos en los comentarios, que le pareció, cual es lo que usted dice, que, 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 montaje, usted le da. Yo le doy un 8 a esta. Y a aquella le vamos a dar un... ... ... ... en este caso con una pista muy buena y todo por eso cada quien tiene su gusto y su referencia a los que le guste a nosotros nos gustó un poquito más de esto, son muy buenas las dos pistas otra cosa que les quería a esta vez era que si este vídeo es apoyado déjenos saber ahí abajo en la cajita de los comentarios qué tipo de vídeos ustedes les gustaría que tuvieran probando diferentes tipos de cosas que les gustaría que nosotros probaran para traerlo a ustedes así que algún gueto como dijo el otro seguidor y aquí estaremos para ustedes muy bien dile adiós nos vemos en un próximo vídeo que Dios nos lo bendiga a todos y que tengan un feliz reto del día o de noche adiós bebé lindo ahora vamos a pedir la opinión al bebé veamos cuál pizza te gustó más esta o esta 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 no le gusta le gusta el cuadrado y es mejor bueno como pueden ver aquí el niño también dio su voto a él le gustó más la del hominopizza y 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